Triste, aquí estás, cerca de mí, igual que ayer al hacerme compañía. Al estar solo, cuando el rostro ausente de la gente no tenía piedad. Triste, aquí estás, cerca de mí, y sin saber que tengo otro camino. Tal vez por siempre tu lugar lo ilumina, con su cara, su sonrisa, la mujer que nunca dejaré. Hoy para ti no hay ningún rincón, gracias por ayer, hoy tristes adiós. Tu lugar lo ilumina, con su cara, su sonrisa. La mujer que nunca dejaré, hoy para ti ya no hay lugar. Pues llegó hasta mí, la felicidad, la felicidad. Gracias. 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 Gracias.